Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Mira, hoy en el vídeo os voy a mostrar cómo eliminar un ruido muy desagradable que aparece cuando construimos nuestro equipo de audio, ya sea portátiles, como este que estáis viendo aquí, o de otra forma, y utilizamos módulos de estos económicos que se compran en páginas chinas, ¿no? La verdad es que son muy económicos, se pueden conseguir por 2-3 euros y cuentan con funciones muy interesantes como son conectividad Bluetooth, radio FM... Bueno, ya conocéis estos módulos. Los podemos montar en cualquier equipo de audio que se nos ocurra, ¿no? Pero al montarlo en nuestro equipo aparece un ruido, como os estaba comentando, muy desagradable. Mirad, en este equipo portátil que estáis viendo tengo montado uno, lo podéis ver por aquí, y cuando le doy volumen, mirad, o mejor dicho, escuchad el ruido que aparece. Bueno, la verdad es que este ruido es bastante desagradable y en este vídeo voy a mostraros cómo de una forma fácil y sencilla eliminarlo de raíz. Así que si queréis ver cómo eliminó este ruido tan desagradable cuando utilizamos este tipo de módulos, quedaros en el vídeo. Venga, vamos allá. Efectivamente, cuando utilizamos este tipo de módulos en nuestro equipo aparece este ruido tan desagradable que hemos estado escuchando. Evidentemente estos módulos son muy económicos, pero bueno, cuidado, que porque sean muy económicos no significa que no cumplan perfectamente su función, que si la cumplen, que podemos instalarlo en cualquier equipo de audio y poder disfrutar de la música rápidamente mediante pendrive, tarjeta, Bluetooth, la radio FM... Bueno, la verdad es que cumplen perfectamente su función, pero no son módulos profesionales. En los módulos profesionales el ruido este no ocurre, ¿no? Ya vienen preparados. ¿Por qué ocurre ese ruido en este tipo de módulos? Pues mirad, el módulo lo tenemos que alimentar. Estos módulos, la mayoría de ellos, entregan la señal de baja frecuencia, la señal de audio con muy poquita potencia. Tenemos que conectarlo a un amplificador de potencia para que este sí ya sea capaz de citar los altavoces, ¿no? Entonces, cuando alimentamos el módulo desde la misma fuente de alimentación a la que está conectado el amplificador de potencia, aparece este ruido. Es decir, si alimentamos desde la misma fuente de alimentación tanto el módulo como el amplificador de potencia, ya no aparece el ruido ahí para molestarnos. Como por ejemplo pasa en este equipo que estáis viendo aquí, que tiene una batería y la batería es la fuente de alimentación común, tanto para el módulo, que está puesto aquí en el lado, como para el amplificador de potencia que está montado dentro. La batería alimenta las dos cosas a la vez, pues aparece el ruido. Entonces, la forma de solucionarlo es poner dos fuentes de alimentación completamente independientes, una de otra, es decir, una que alimente al amplificador de audio y otra independiente que alimente al módulo, problema solucionado, o bien la solución es mucho más sencilla y económica. De hecho, aunque no lo creáis, la tengo en la palma de la mano. Os la voy a enseñar para que la veáis. Bueno, con este pequeño componente, que es un pequeño convertidor de CD-C, vamos a solucionar el problema. Este convertidor de CD-C, en su entrada le conectamos 5 voltios, que es la tensión a la que funciona el módulo del equipo de audio que está montado en la maleta, y por el otro me entrega 5 voltios. Bueno, y algunos diréis, bueno, si entran 5 voltios y salen 5 voltios, ¿qué función tiene? Pues mirad, tiene una función súper importante, que la tensión de salida está totalmente aislada de la tensión de entrada. Hay un aislamiento galvánico entre la salida y la entrada. Los 5 voltios de la salida no tienen nada en común con los 5 voltios de la entrada. De esta forma, si conectamos a la salida el módulo, pues estaremos aislando completamente la alimentación del módulo, de la alimentación del amplificador. Bueno, voy a hacer un esquemita para que lo veáis. Vemos también la hoja de característica de este pequeño convertidor de CD-C. Lo comentamos un poquito y lo montamos para ver que eliminamos este ruido tan desagradable. Venga, vamos allá. Bueno, antes de hacer la conexión del pequeño convertidor de CD-C en nuestra maleta para eliminar el ruido, vamos a ojear un poco la hoja de característica que nos ofrece el fabricante. Bueno, aquí está viendo el módulo y, bueno, ya nos destaca el fabricante de ciertas características, como que la eficiencia es del 80%, que tiene un nivel de aislamiento entre la tensión de salida y la tensión de entrada de un kilovoltio. Bueno, no requiere componente externo, etc. Aquí está viendo también cuál es la serigrafía que lleva el componente, ¿no? Y nos va a indicar los dos primeros números, la tensión de entrada, los dos segundos números, la tensión de salida y la potencia máxima que puede desarrollar el convertidor. En este ejemplo, el que está puesto aquí, es el mismo que estamos utilizando nosotros y nos dice que la tensión de entrada es de 5 voltios, la salida es de 5 voltios, con una potencia máxima de 1 vatio. Como son 5 voltios la salida y tenemos 1 vatio, bueno, pues podemos obtener del módulo una intensidad máxima de 200 miliamperios. Nuestro módulo Bluetooth, de estas características que estamos viendo en este vídeo, no consume más de 200 miliamperios, así que lo podemos utilizar sin ningún problema. Está viendo también que este fabricante ofrece otro rango de valores de tensión, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, también tenemos uno que es bastante interesante, que es el 12-12. También tenemos el 12-5, el 5-9, 5 de entrada y 7 de salida, bueno, 24 de entrada y 5 de salida. La verdad que es bastante interesante. Bueno, aquí hay otras características eléctricas de este dispositivo, bueno, que no vamos a entrar en detalle porque queda fuera del objetivo de este vídeo. Aquí veis la forma que tiene este circuito de solucionar el tema de la radiación electromagnética. Veis la gráfica de eficiencia que se mantiene constante en todo el rango de tensiones y la disposición de patilla. La patilla 1 es el negativo GND de la tensión de entrada, la patilla 4 es la tensión de salida y la patilla 3 es el 0 voltios de la tensión de salida. 1 y 2 son entradas, 3 y 4 son salidas. Aquí podéis ver también, por ejemplo, el circuito que recomienda el fabricante, colocar un condensador a la entrada y una a la salida. Si utilizamos, por ejemplo, circuitos de 5 voltios de entrada y 5 de salida, por lo suyo sería poner un condensador de 4,7 microfaradios en la entrada y uno de 10 microfaradios en la salida. Aquí se ve claramente que la tensión de salida está totalmente aislada de la tensión de entrada. No hay contacto eléctrico entre esta zona y esta de aquí. Esto se llama una separación galvánica. Ahora vamos a pasar a ver cómo se conexiona este módulo de un montaje de un equipo de audio. Aquí tenemos el esquema de conexionado de un equipo portátil en el cual hemos solucionado el problema del ruido. Mira, partimos de una tensión de 12 voltios de la batería, la cual nos va a servir para alimentar el amplificador de potencia que funciona a 12 voltios. Pero este indicador luminoso, que son unas barritas de LED que se mueven al ritmo de la música, funciona a 5 voltios. El módulo de audio también funciona a 5 voltios. Entonces necesitamos este pequeño convertidor de CDC para convertir los 12 voltios a 5 voltios. Actuamos sobre este pequeño potenciómetro hasta obtener 5 voltios y obtenemos alimentaciones para el indicador luminoso y para nuestro módulo de audio. Lo que ocurre es que antes de ingresar estos 5 voltios al módulo, lo vamos a pasar por nuestro pequeño convertidor de CDC 0505. De tal forma que ingresamos 5 voltios por la entrada y por la salida sacamos 5 voltios. Pero estos 5 voltios son totalmente aislados del resto del circuito del equipo de audio. Están aislados completamente de los 5 voltios de entrada. De esta forma, insertando en los cables de alimentación del módulo este convertidor de CDC, eliminamos el ruido en cuestión. El módulo de la maleta que vamos ahora a proceder a instalar el convertidor y eliminar el ruido, pues funciona a 5 voltios. Pero muchísimos módulos de estos funcionan a 12 voltios. Entonces deberíamos utilizar el convertidor de CDC B1212. En vez de hacer el B0505, puesto que este módulo funciona a 5 voltios, pondríamos el B1212. Tendríamos que elegir el convertidor de CDC en función de la tensión del módulo de audio. Bueno, y aunque hay de 2 vatios, con 1 vatio para este tipo de módulo es suficiente. Y de esa forma tan sencilla eliminaríamos el ruido. Ahora vamos a montarlo en la maleta que tenemos entre manos y vamos a ver que efectivamente elimina el ruido. Bueno, comentaros también que tengo un vídeo pendiente de cómo hacer filtros pasivos de altavoces. La solución que se le da a este amplificador, bueno, pues es la más sencilla. Este altavoz reproduce la frecuencia grave y media principalmente, pero a través de este condensador hacemos que este altavoz reproduzca las frecuencias agudas. Es decir, esto es un filtro pasivo. Bueno, ya digo que tengo pendiente un vídeo de filtros pasivos. Esta sería la solución más sencilla. Bueno, indicará también que el indicador luminoso, pues toma una muestra de la señal de audio a través de esta resistencia. ¿Veis, no? La salida de hacia el altavoz, pues ahí tomamos una muestra para que los leds se muevan al ritmo de la música. Bueno, vamos a pasar ahora a montar el módulo B0505 en nuestro equipo de audio. Mirad, aquí tenemos el módulo. Vamos a volver a encenderlo para que veáis el ruido que hace. Tenemos el volumen al mínimo. Lo ponemos en el modo de Bluetooth y comprobad. Ahí tenemos el ruido, ¿no? ¿Veis, no? Vamos entonces a proceder a ponerle nuestro pequeño convertidor de CDC. Vamos a desmontar este módulo. Venga, quitamos estos dos tornillos. Aquí tenemos ya las conexiones. Buscamos el de alimentación, que es este de aquí. Lo vamos a quitar. Y, mirad, yo ya tengo preparado mi convertidor con un cablecito. Aquí tengo los 5 voltios que alimentan al módulo. Entonces, los 5 voltios los voy a meter en la entrada. Los 5 voltios los meto en la entrada en la posición correspondiente, que es esta. Ahí veis. Tengo negativo y positivo de la tensión de entrada y negativo y positivo de la tensión de salida. Y ahora ya los 5 voltios que tengo en este conector están totalmente aislados de los 5 voltios del resto del equipo. Esto ahora lo conecto al módulo. Ahí, ¿veis, no? Ya he conectado el convertidor de CDC. Vamos a probar ahora si el ruido se lo ha quitado. Lo ponemos en Bluetooth. Y le damos al volumen. Mirad. Ningún ruido. Cero ruidos. Nada. Vemos la radio. Vamos a escuchar la radio. En Bluetooth, nada. Bueno, pues mirad entonces con la instalación de este pequeño convertidor de CDC, que es muy económico. Y la instalación ha sido muy rápida, muy sencilla. Hemos eliminado por completo cualquier ruido que producen este tipo de módulo. Ahora nos tocaría meterlo todo por aquí dentro. Volver a montarlo. Y listo. ¿Veis? Está al máximo de volumen. Cero ruido. Entonces ya sabéis cómo quitar el ruido tan desagradable que tienen estos módulos. Podéis instalarlo ya en cualquier equipo de música. Y con los convertidores de CDC, que os he mostrado en este vídeo, problemas de ruido solucionados. Bueno, antes de terminar, volver a recordaros que el convertidor de CDC que tenéis que elegir va en función de la tensión del módulo. Por ejemplo, estos de aquí son de 12 voltios. Habría que instalarle un convertidor, el B1212, un vatio, ¿no? Recordad eso. Que tenéis que comprobar la tensión de alimentación de vuestros módulos y elegir el convertidor correspondiente. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle manita arriba y nos escuchamos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.